Almendra se agranda con nuevos profes, horarios y clases. Incorporando nuevos profes, con más actividades, más intensidad para seguir poniendo el cuerpo en forma en Almendra. ¿Presentamos? Hoy vamos a presentar una clase de Ubaun con el profe José, que es nuestra nueva adquisición. Es un excelente profe y un excelente amigo, así que bienvenido José. ¿Por qué venir a tu clase José? ¿Cómo estás? Mirá, yo te explico. La clase de Ubaun es una clase bastante divertida, donde la gente viene a bajar de peso, baja calorías. Generalmente, el bajo de calorías es de 900 calorías por clase aproximadamente. Ayuda bastante al sistema linfático, a las arañitas, a la celulitis, que es lo que las chicas quieren combatir hoy en día. Es bastante divertida la clase, tienen que venir a animarse. Yo estoy a las 13 horas, lunes y miércoles y viernes. Así que los invito cuando quieran venir. Marita, ¿hoy te toca a vos? Hoy me toca a mí. Tenemos la clase de Aeromix a las 20, 30 horas, lunes, miércoles y viernes. Están todas invitadas para hacer actividad física, ¿sí? Es un buen horario, 20, 30, porque el horario de salida hace que uno no salga con tantas ganas de comer. Claro, salen del trabajo algunos chicos, vienen acá directamente y después, tranquilos, después de hacer su actividad, a sus casitas. ¿Por qué esperar el verano si podemos tener un lindo cuerpo ahora? Exactamente. Tienen que venir al gimnasio, sí o sí. Jessica, ¿con qué cerramos? Bueno, vamos a seguir promocionando todo lo que está de moda, que es el baile. Como siempre digo, hay que venir, hay que divertirse, hay que bailar. Tenemos muchas opciones, muchos horarios. El gimnasio está desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Así que tienen muchos, pero muchos horarios. Y sobre todo, tienen que pensar de que hay muchas actividades para varones también. Porque por ahí la gente cree que Almendra es solo para mujeres. Y no, hay muchas actividades para varones. Como por ejemplo, lo que va a hacer hoy el profe José, que es un mixto. Es un excelente entrenamiento para los varones, para el que quiera adquirir resistencia, fuerza. Así que tienen que venir, informarse y probar las actividades. Porque esto es para hombres y para mujeres. Y más lo que tiene que ver con el baile. Así que varones, anímense a venir a bailar un poquito de salsa, de bachata, aquí en Almendra Fitness.